Ojalá, ojalá, la madera de su hijo Ojalá, ojalá Esa es la fe, se puede... ¡Llágate, llágate! ¡Ey! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ajá, jajjaja! ¡Ajá, jajaja! A la que estamos con una bomba que no es de churmano No puede ser. ¡Señor! ¡Mandakamando selencareo! ¡Y machacarla los tiritos! ¡Abajo delakine! ¡Abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos!